Hola a todos espero que estén muy bien y hoy vamos a hacer el unboxing de Adip de hecho sólo para comentarles que la verdad está pesada si tiene mínimo un kilo mínimo aunque este unboxing en realidad se que tienen notas más como de invierno pero bueno lo utilizaremos hasta invierno a pesar de que está pesado tiene 80 mililitros esa es la caja y vamos a ver cómo se abre es como un libro de hecho pasa como un libro si no supiera que es un perfume a lo mejor es un libro bueno déjame verificar es un libro bueno dentro del libro está el perfume pero si es este si lo ven así dirían que es un libro con razón está tan pesado bueno esta es la primera sorpresa y lo bueno que no tiene letras si no lo tendré que leer pero está interesante hasta sirve como joyero para guardar las cosas bueno ok este es el unboxing esta es la la botella la caja o sea por eso estaba pesado ok la caja ok esta es la botella ok esta es la botella el tapón cierra bien no así es que no se confíen ok vamos a darle aquí tiene algunas pero bueno vamos a ver ok bueno ok en las notas de salida dice que tiene tabaco canela y vainilla ok me voy a ir más para de hecho y tiene en las notas corazón debe tener humo, tomillo, clavo y ute y las notas de base pachuli, cedro, sándalo, almizcle, ámbar negro pero de hecho es normalmente es lo que me pasa era más como el ámbar y el almizcle y no siento ahorita el el tabaco ni la canela ni nada pero bueno vamos a ver pero bueno con la pura presentación del libro de que bueno que no vi ninguna reseña o sea fue una sorpresa de verdad o sea no vi no sabía que esto si lo veo así dije oye no pues si me llegó un libro pero bueno no lo que les faltó a lo mejor sería esto que estuviera que no estuvieran separados no que fuera el libro pues nada más como una pantalla que no fuera o sea es como hojas separadas se hace más difícil sacarlo pero bueno no está está interesante está interesante descubrirlo y si está bueno pero si si este está bien está yo diría que está como para para algo elegante para algo tiene personalidad pero no todavía no no siento las notas este todas las notas que tenía y de hecho tiene que tener ahorita por ejemplo ok un ejemplo acordes almizclado ambarado un poco maderado balsámico un poquito o sea como acorde y ya está ahí la verdad que no no sentí el todas las notas que dice que tenía no pero bueno ok es la primera presión es el unboxing estaba encerrado en un libro así es que bueno no vamos a pedirle mucho a este unboxing pero bueno si estuvo interesante y bueno lo voy a usar para ver pues para ver que si se se desarrolla como todas las notas que dice que tiene y bueno por lo pronto los dejo con mi frase que es esencial no es oler bien pero oler bien es esencial hasta la próxima oler Gracias por ver el video.